Gala Matías Martínez, hubo falta al pasar Otra falta al pasar En este caso de Camoranesi Para mi gusto Camoranesi Solamente a Badri A ver Reaccionó Camoranesi y Rafa afuera Reaccionó Ismael Infantil Creo que la última vez que hizo esto Fue en Mar del Plata Sí, lo hizo Camoranesi Se descontroló Ah, expulsó el de Brassen también Matías Martínez No, perdón, Toranzo Me pegó en la cara Una reacción Increíble de Camoranesi Es un insulto de quién era De Camoranesi a Simeone Te aprendiste en Europa, le dijo Te le metió la plancha en la cara Mario, la frase que aprendiste en Europa Fue de Camoranesi para Simeone No, fue al revés Simeone para Camoranesi Lo de Camoranesi a Simeone No lo puedo repetir Toranzo se lo quiere comer a Delfino No puede entender, ¿no? Cuando se levantó y se enteró Que estaba expulsado Bueno, la verdad Salvo alguna imagen Que todavía no pude observar La expulsión de Toranzo No la logro entender A ver A ver ¡Gracias!